Hola amantes de las estrellas. Bienvenido a mi canal. Una declaración de matrimonio provino del amante de Atay Ulusoy, Duygu Sarishin. Te gustaría apoyarme sin entrar en los detalles de mis noticias. Suscríbete a mi canal y dale me gusta a mis vídeos. Gracias por adelantado. La actriz Duygu Sarishin asistió a Cantempareri Istambul, que se llevó a cabo en Sipiard Istambul el día anterior. Bland, que está enamorada de su colega Atay Ulusoy, respondió a los rumores de que quería sentarse en la mesa de la boda y convertirse en madre, pero que estaba frustrada con la distancia del matrimonio de su amante Atay Ulusoy. Hablando de los rumores, Bland dijo, nuestra relación va bien. No existe tal cosa. No entremos en estos temas, por favor. Basta decir. Por lo tanto, se reveló que Duygu Sarishin y Atay Ulusoy no esperaban casarse. En respuesta a las acusaciones de que se separaron de la pareja Duygu Sarishin a Atay Ulusoy, que han estado juntos durante casi cinco años, la bella actriz dijo, tus amigos periodistas te están escribiendo. De lo contrario, no somos del tipo de romper tres a cuatro veces y hacer las paces. Hay discusiones en cada relación, a veces incluso con mi hermano. No nos separamos, dijo. Ulusoy agregó a estas acusaciones, como pueden ver, no hay separación. Estas noticias han comenzado a salir con frecuencia. Nuestros corazones se han endurecido. Nos reímos y fallecemos, pero nuestras familias están tristes. Hay personas a nuestro alrededor que son sensibles a estos temas. Él dijo. ¿Qué piensas de la pareja Atay Duygu, mi querido seguidor? Tus comentarios son importantes para mí. Quédate con amor.